Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 6 de agosto del 2015. En Colombia, varios anuncios de alta importancia. El primero de ellos, sin duda, es la publicación de resultados de Ecopetrol, la cual superó nuestras expectativas, alcanzando los 1.5 billones de pesos para el segundo trimestre de este año. Recuerden que nuestra expectativa estaba cifrada en un billón, luego de que el primer trimestre se registrara una utilidad de 160 mil millones. Las razones para esto, básicamente, fue que el exitoso programa de ahorro de costos, en lo que significó temas de transporte y otros gastos administrativos, y también una reducción importante en la inversión de exploración, lo cual nos explica en la totalidad el desfase de los 500 mil millones entre nuestra expectativa de utilidad y la que terminó siendo reflejada. Con relación a esta sorpresa positiva, recordamos que el panorama del sector es complejo y también queremos hacer un ajuste a nuestra expectativa de dividendo para el próximo año 2016, la cual habíamos cifrado en un tentativo inicial de 50 pesos. Ahora tenemos un rango que va desde los 54 a los 71, y con esta buena noticia del segundo trimestre, pues estábamos más inclinados al rango alto, a la parte alta de este rango. Por otro lado, en temas corporativos, la Superintendencia de Industria y Comercio conceptó que esa adquisición que pretende hacer Grupo Argos de Odinza, pues se le daría vía libre, pero le impuso unos condicionamientos un poco que no tienen aparentemente mucho que ver con el negocio en sí mismo. Por eso, Grupo Argos anunció que puso ya unos recursos para tratar de eliminar estos condicionamientos y que una vez logre eso, pues ya continuaría con su proceso de adquisición de un monto adicional que, como ustedes bien saben, lo tienen que hacer a través de una nueva OPA. Esto tendría implicaciones adicionales, tal vez en el mercado de renta o de deuda corporativa con los bonos Odinza, pues ya el controlante sería, no solamente el mayoritario sería Odinza, sino ya tendría más del 50% de las acciones una vez pueda hacer esta operación. En el lado macro, un mal desempeño en exportaciones en junio, que incluso cayeron frente a las de mayo en 141 millones de dólares. Obviamente, si hacemos esa comparación frente a lo que es el año anterior, pues la caída es aún más dramática, pero lo negativo acá es que entre junio y mayo, mientras que el dólar, mientras que el precio del petróleo estuvo relativamente estable, pues las exportaciones volvieron a caer. Y recuerden que en julio fue el momento de la nueva caída, entonces lo que vendría en julio sería aún peor. Con relación al sector minero, la Asociación Colombiana de Minería anunció que la producción de carbón cayó un 3.6% durante el primer semestre de este año frente al mismo del año anterior, y que la meta que se tiene para este año 87 millones de toneladas de carbón probablemente no se cumpliría, por eso le está solicitando al gobierno un plan para estimular la producción. Recuerden que hay una restricción actual de transporte en las noches por el forrecarril de Fenoco por temas ambientales. Por otro lado, la superintendencia financiera, aunque reconoce que los indicadores de calidad de cartera del sistema en Colombia son buenos, son robustos, hizo una advertencia a las entidades financieras para que tuvieran cuidado en un periodo de desaceleración económico. Y la otra noticia macro importante fue el dato de inflación del mes de julio 2015 que se ubicó en el 0.19%, superando nuestras expectativas revisadas de 0.11%. El sector de vivienda incrementó o generó presión alcista importante y el indicador 12 meses pasó del 4.42 al 4.46. Y cerrando con la noticia positiva, en el mercado colombiano, por lo menos en lo que es el tema macro, la producción de café subió a un 18% en el mes de julio 2015 frente al mismo mes del año pasado y las exportaciones reaccionaron a un 35% en volumen. En el mundo, una noticia interesante dada a conocer por la FAO, mientras los precios en el mundo están tocando mínimos de los últimos seis años, en Colombia, pues tuvo una tímida moderación en el mes de julio con solo un retroceso del 0.14%. Y en América Latina continuamos viendo problemas en Brasil, crece el descontento de la población con relación a la presidenta Dilma Rousseff, de hecho, el nivel de impopularidad es más alto que se ha registrado desde que Datafolia hace la medición en 1990, la mandataria solo tiene un respaldo del 8% de la población y en contra tiene el 71%. Cuando cayó el presidente Cardoso, tenían niveles de popularidad un poco mejores que los de la actual mandataria, por eso vemos un riesgo de que incluso pueda no terminar su mandato completamente. Y por otro lado, el índice de actividad del sector servicios que calcula HSBC en Brasil desde el año 2009 alcanzó un mínimo histórico desde que se inauguró esa medición, mostrando preocupación adicional sobre este país. En Chile, la actividad económica, de acuerdo al indicador mensual de junio, se dinamizó avanzando 2.7% y una expectativa de mercado de 2.3%, es decir, muy bueno. En Estados Unidos, el día de ayer, sorprendidos por un dato del sector servicios que se ubicó por encima de los 60 puntos. Para que se haga una idea, estos indicadores, si están por encima de 50 son expansivos, por encima de 55 en este en específico es muy positivo y en 60 es extraordinario, aunque consideramos obviamente que no es sostenible. Y hoy se dieron a conocer datos de subsidios al desempleo que se mantienen en mínimo histórico de 270.000. En Europa vuelven las tensiones entre Grecia y acreedores. El día de ayer, el primer ministro griego había manifestado que en el corto plazo vamos a tener la firma del acuerdo y horas después salieron los representantes alemanes a decir que había muy difícil que en dos semanas se pueda firmar ese acuerdo. Entonces, otra vez, tenemos algo de tensión, hay que hacer seguimiento acá. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional, a través de un vocero sueco, manifestó que estaban interesados en participar en el tercer rescate, pero que van a esperar hasta otoño, o sea, más o menos el mes de octubre, para tomar la decisión de cuánto dinero iría a aportar y también seguramente estaría esperando las nuevas medidas que debe implementar el gobierno griego para tener un poco más de confianza al hacer los desembolsos. En las cifras económicas, producción industrial de Reino Unido cayó el 0.4%, pero la razón para esto es el mal desempeño del sector hidrocarburos durante el mes de junio. Si yo excluyera este mal desempeño del sector hidrocarburos y solo viera el indicador de la manufactura como tal, esta creció el 0.2% igual a lo esperado. Y en Alemania tuvimos una fuerte recuperación de los pedidos industriales equivalente al 2%, mientras que el mercado solo esperaba un avance de la décima parte, el 0.2%. Y en una noticia interesante, empresas del sector petrolero empiezan a considerar que lo que está sucediendo actualmente puede ser incluso peor que la crisis que vivió el sector en mil durante la década de los ochentas. Con relación al calendario económico, pues ya hoy conocimos las peticiones iniciales de desempleo, que era como lo que estaba concentrando la atención en el mundo para continuar evaluando si aumentaba la probabilidad de incremento de tasa en las reuniones de septiembre por parte de la FED. Con relación a los mercados accionarios, China continúa con su desplome, Japón tuvo un buen desempeño, en Europa vemos una dinámica mixta, que está pues de la mano de reportes de empresas que algunos han sido positivos y otros negativos. Entonces no hay una tendencia definida hoy en el tema europeo y en Brasil. BTG anunció que sus ingresos superaron las expectativas y también sus medidas de rentabilidad y de utilidad. En Colombia, un pronunciamiento pues que hay que definir un poco más su alcance de acuerdo a un funcionario de la Bolsa de Obras de Colombia, estarían considerando la posibilidad de reducir algunas restricciones en el tema de la operación de las acciones para incentivar la liquidez del mercado. Estamos a la expectativa de cuál sería el anuncio que podría estar realizando la Bolsa de Obras de Colombia para mejorar la liquidez de nuestro mercado. Eso es todo para ahora, los dejamos con Agustín. Bien, en la jornada anterior tuvimos una desvalorización del índice del punto 69%. La acción que más se transó en la jornada anterior fue Bancolombia con cerca de 22 mil millones de pesos y Ecopetrol, recuerdo el promedio de negociación, está sobre las 300 operaciones diarias. El día de ayer se negociaron cerca de 422 operaciones. Algo para destacar también, la jornada anterior únicamente se transaron cerca de 55 mil millones de pesos únicamente en las acciones que tienen que ver con el índice Colcap. Importante destacar la ruptura también en el ETF y Colcap de la zona de los 13 mil puntos. Hay que tener mucha cautela entonces. Recuerdo que los mercados internacionales continúan tornándose negativos y diríamos que hay que empezar a tomar nuevamente decisiones sobre los stop loss, ya que no esperamos, digamos, en el corto plazo un repunte bien importante. Les recuerdo que actualmente solamente tenemos dos acciones en recomendación de compra. La acción que más subió ayer fue Pacific Rubiales, una acción que se está comportando de una manera contraria al mercado y al resto de acciones del sector petróleo a nivel mundial. Entonces, digamos que la recomendación aquí es mantener la cautela a cualquier ruptura sobre este canal en la parte inferior sobre la zona de los siete mil, siete mil quinientos, sobre la zona, perdón, de los ocho mil pesos podría llevar la acción de manera rápida hacia los siete mil, siete mil quinientos pesos. Digamos que la acción que más cayó ayer fue Copetrol y es la acción en la que vamos a tratar de detenernos un poco a hablar para ver las oportunidades que se pueden presentar el día de hoy. Aquí, importante destacar sobre esta acción, existen unos niveles bien importantes. Les recuerdo que, aunque los resultados han sido positivos, aquí podríamos entonces empezar a ver un repunte sobre este canal bajista y aquí, digamos que la primera señal es la apertura muy seguramente sobre la zona de los mil seiscientos. Niveles bien importantes entonces para destacar este máximo y esta zona de consolidación que vimos en el pasado sobre los mil seiscientos cincuenta puntos, los mil seiscientos cincuenta pesos, perdón. Después de esos mil seiscientos cincuenta pesos se encuentra esta zona que también fue visitada y con un volumen bien importante y consolidación sobre los mil setecientos, mil setecientos veinte pesos. Digamos que la parte más alta que podríamos llegar a alcanzar a observar, que pensamos que podría llegar, sería sobre la zona de los mil ochocientos. Importante tener presente que estos niveles son únicamente para operaciones intradía, muy seguramente sobre el día de hoy. Tener presente que el precio del crudo está cayendo y que la expectativa sobre el sector continúa siendo negativa y que aquí únicamente podríamos ver un repunte de manera puntual. Hay que respetar los stops, hay que fijarlos de hecho y esperamos que la semana siguiente, porque la semana que viene, digamos, continúe predominando el tema estructural sobre esta noticia puntual de esta especie. Recuerdo que el día de ayer modificamos nuestra recomendación que veníamos haciendo de la especie sobre venta, que ya venimos desde hace varios meses con la misma recomendación, la hemos modificado neutral precisamente por la expectativa que teníamos, la incertidumbre que había sobre los resultados de esta especie. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Buenos días, tenemos aquí en Noticias para Emisores como primera noticia la entrega de resultados de Ecopetrol para la cual tendremos los comentarios de Daniel. Bueno, muy bien, con el tema de Ecopetrol, nuestra lectura de corto plazo es positiva, básicamente por esa sorpresa que registramos en el nivel de utilidad y esa importante labor que ha venido realizando la administración para hacer una reducción en los costos que viene implementando. Entonces, como lo mencionó Agustín, pues hay que, digamos, puede haber algún tipo de evolución favorable a corto plazo, pero la lectura estructural sobre el sector continúa siendo compleja. Si ustedes miran hoy, el precio del petróleo está en mínimos históricos. Con relación a lo que fueron las ventas, encontramos que estuvieron un poco por debajo de lo que nosotros esperábamos en cerca de 250 mil millones. De todas formas, el volumen exportado tuvo una buena evolución. En este frente, queremos destacar que la producción de Ecopetrol, la meta para este año es de 760 mil barriles y que tanto en el primero como en el segundo trimestre han superado esa meta. El primero fueron 773 mil y el segundo 768 mil. Sin embargo, el mensaje, obviamente, de la compañía es que el nivel de producción difícilmente podría aumentar y se podría mantener más bien en estos niveles o dirigirse hacia esa meta. Con relación al tema de producción, hay que destacar aquí que cayó tanto la producción de lo que ellos hacen directamente como lo que hacen sus asociados, pero el impacto más fuerte ha sido el que se reciba a través de asociados pues unas cláusulas de precios altos de petróleo estarían pues obviamente modificándose con la dinámica del precio del petróleo y estaría reduciendo entonces lo que está recibiendo Ecopetrol. Por el lado de los costos, queremos más bien por el lado del tema del sector o del segmento no operacional en la compañía, vemos pues un tema relativamente positivo en ese segmento, sin embargo, nos preocupa algunos temas que pues más adelante en los reportes que ustedes van a estar recibiendo el día de hoy tienen que ver con el endeudamiento de la compañía que continúa creciendo de manera importante y eso significaría pues obviamente mayores gastos a futuros. En el tema de la utilidad entonces, el mensaje es muy positivo, pasamos de 160 mil millones a 1.5 billones, esto quiere decir que más o menos la utilidad por acción pasó de casi 4 pesos a algo más de 36 y con esto pues consideramos que podemos modificar nuestras expectativas de dividendo para el próximo año que están alrededor de 50 pesos hasta eventualmente un máximo de 71 pesos, pero de todas formas como ustedes se dan cuenta este año pagaron 133 pesos y para el otro estamos ya planteando un escenario de 71 en un escenario relativamente positivo. Bueno, continuando en noticias para emisores tenemos aquí que Grupo Vargos presentó una petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio para adquirir un paquete adicional de acciones sobre Grupo INSA sin embargo hay que mencionar que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó unos condicionamientos que la empresa consideró no pertinente por lo cual se presentó un recurso de reposición por tanto la compañía se encuentra en la espera de que la autorización dada siga en firme para proceder con las actividades necesarias para adquirir el porcentaje requerido. Aquí en el mercado de repos observamos que el saldo en repos muestra una leve recuperación del 1,2% después de una caída del 2,8% que se presentó la semana pasada por lo que volvemos a los niveles con los que inició el mes de julio. En las variaciones semanales por especies vemos que CEMEX vuelve a tener el mismo saldo en repos aproximadamente 6 mil millones de pesos colombianos después de una caída del 68% de estos. También vemos que la acción preferencial de Avianca muestra un incremento del 50% de su saldo lo cual no es muy relevante el monto. Finalmente los montos en repos sobre EEB cayeron un 17%. Hay que recordarles que los montos sobre este emisor vienen cayendo desde el mes de abril. Aquí les dejo con Agustín. Bien, mapa rojo nuevamente en monedas esa caída en los precios de los commodities y la ruptura en la zona de 45 dólares el barril para el WTI ha desatado una cantidad de stops bien relevantes en el mercado internacional del CRU. Digamos que eso está impulsando a las monedas y el precio de las monedas a irse a Estados Unidos con ese aumento de expectativa de incremento en las tasas de interés que ha sido reforzado por los datos que ya se dieron a conocer esta mañana y que ha comentado Daniel. Entonces vemos que dentro de las monedas más golpeadas continúa siendo el rubro ruso una caída del 1.05% y obviamente esa dependencia tan fuerte del petróleo está generando digamos esta caída. El real brasilero pues cae 0.73% y digamos que la gran mayoría de monedas están cayendo alrededor de 0.50% frente al dólar. Para destacar la valorización que continúa presentando el índice de XY sobre el resto de divisas o el dólar sobre el resto de divisas y digamos que esa zona alta de los 98 puntos incrementa las probabilidades de ver ese nivel que tenemos objetivos ya desde hace varios meses de 100 puntos sobre este índice. La misma línea entonces vemos el euro ahí tratando de romper esos mínimos de 1.0850 en la mañana de hoy. Recuerdo ese canal bajista que hemos venido observando desde el 1.12 y que digamos en el corto plazo no esperamos cambio de tendencia y aquí lo que podríamos ver entonces es que empecemos a ver más fuerte primero nuestro objetivo de 1.08 y después la búsqueda del 1.05. El día de ayer el Banco Central de México Banxico dio a conocer su encuesta de expectativas de los economistas para el resto del año importante para destacar ahí dos puntos importantes el primero tiene que ver con el incremento que esperan de 25 puntos básicos para la reunión de Banxico del mes de septiembre la segunda tiene que ver con la expectativa de tasa de cambio para el cierre de año donde se tenía una expectativa en la encuesta previa de 15.48 pesos mexicanos por dólar y ha sido incrementada a 15.60 pesos mexicanos por dólar digamos que esos dos datos son relevantes para el peso mexicano y entonces aquí continúa la expectativa de desvalorización frente al dólar para el día de hoy la subasta de intervención de 200 millones de dólares va a ser o puede ser llamada si el peso mexicano alcanza a tocar 16.51 le recuerdo que esa tasa fijada sigue la tasa fix que para hoy es 16.34 se incrementa en 1% la misma línea entonces del resto de monedas el peso colombiano debería continuar con esa tendencia alcista que esperamos que se estabilice sobre ese rango 2.960 y que empecemos a vislumbrar ya la zona de los 3.000 pesos bien importante también destacar que el peso colombiano continúa siendo una de las monedas más golpeadas semana tras semana para esta semana es la tercera moneda más golpeada del mundo con una caída del 2.50% en el corto plazo no esperamos entonces un cambio de tendencia porque no existen razones fundamentales ni técnicas para pensar que puede existir una corrección en el corto plazo si llegara a presentarse entonces cualquier visita cercana incluso a los 2.950 podría ser tomada como una oportunidad interesante para una compra estructural lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo pues el día de hoy se ha rebasado nuestro precio objetivo que fue planteado desde el 5 de junio de 45 a 50 dólares el barril estamos ya visitando las partes bajas de este rango y les recuerdo que hay un rango 43-45 que es importante monitorear estamos evaluando el nuevo precio objetivo que vamos a fijar de activo fueron dados a conocer los datos de la administración de información de energía donde nuevamente se refuerza ese aumento de oferta a nivel global digamos que como ya también lo mencionaron anteriormente esa incertidumbre que tiene que ver con el aumento de producción por parte de los países de la OPEP está generando mayores presiones bajistas en el precio del crudo y como ustedes ven en el mapa de las acciones que tienen que ver con energía pues están prácticamente negativas con caídas cercanas al 1% en promedio a nivel mundial eso es todo por hoy feliz día para todos los dejo con Daniel en el tema de renta fija las noticias del día de ayer en los Estados Unidos pues confirmaban esas expectativas de incremento de tasa o posible incremento de tasa de la FED de este año sin embargo hoy tenemos una relativa calma ayer un funcionario de la Reserva Federal Powell dijo que todavía no estaba decidido de si iba o no apoyar un incremento de tasa en septiembre este funcionario antes pues se mostraba un poco reacio hacer cualquier tipo de aumentos en el corto plazo pero ahora pues tiene algo de dudas en Colombia pues los datos no pueden ser más complejos para el mercado de renta fija inflación superó las expectativas en ocho puntos básicos indicador 12 meses en vez de bajar subió y además una presentación del codirector Carlos Gustavo Cano el emisor pues empezó a hacer una advertencia indirecta que en nuestro concepto es muy directa y es un posible incremento de tasas en vez de reducción básicamente eso se traduce a través de dos frases un primero es cuidar cualquier posible desanclaje de expectativas y el segundo es anticipar ese posible desanclaje con movimiento de tasas entonces estas dos frases en nuestro concepto son contundentes y pues obviamente está reconfigurando todo el escenario primero tuvimos ajustes en las expectativas de inflación de cierre de año no solo del Banco de la República sino también del gobierno tanto para 2015 como probablemente para 2016 y ahora uno de los codirectores que usualmente defiende la reducción de tasas de interés ahora se está pasando al otro lado probablemente pues por los temores o la insatisfacción que genera el alto precio del dólar para los costos de los agroinsumos recuerden que Carlos Gustavo Cano fue previamente ministro de agricultura y en cierta forma trata de defender los intereses de este sector eso es todo por ahora los dejamos con Felipe buenos días buenos días a todos en la encuesta publicada en el tema test es importante mirar la encuesta publicada ayer por Banisco donde los analistas han mantenido la expectativa de incremento de tasa en 25 puntos básicos para el mes de septiembre y reducen la expectativa de crecimiento del 2.60 al 2.5 eso es importante porque muy probablemente va a presionar al alza los bonos mexicanos y esto junto con la noticia que está diciendo Daniel ahorita de posible subida de tasas en Estados Unidos también para septiembre puede presionar también los tesoros de Estados Unidos esto en el tema extranjero para mirar cómo nos va a impactar eso en TES en TES en estos momentos estamos operando al 7.34 estamos rompiendo esa zona del 7.30 que habían sido máximos máximos que habíamos tenido en los últimos meses por lo cual esa zona esa ruptura nos abre un camino para ir a buscar el 7.38 y el 7.5 hemos llegado a nuestra recomendación de mediano plazo pero seguimos manteniendo nuestra posición corta creemos que muy probablemente vamos a ver el 7.5 como bien lo decía Daniel es importante ver cómo se reconfigura el mapa de tasas aquí en Colombia frente a la decisión que pueda tomar el Banco República de hecho desde el viernes a hoy los papeles de la parte corta se han devuelto más o menos 35 40 puntos básicos lo cual es importante porque el mercado se está anticipando ya una posible subida de tasas por parte del Banco República por eso cautelan las posiciones largas seguimos manteniendo nuestra recomendación de corto y nuestro objetivo del 7.5 de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario